Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en Tales of Sinfonía, en el episodio número 13. ¿Cómo comenzamos? Bueno, pues he subido, nada, un nivel un poquito a nuestros personajes, ¿vale? Ya tenemos a los personajes en nivel 17, 17, 15, 15. Lo que quería básicamente es que todos tuvieran un nivel mínimo de 15, ¿vale? Con lo cual más o menos han subido todos un nivel. Bueno, vamos a empezar a... a investigar un poquito este pueblo porque de aquí teóricamente tenemos que sacar la posibilidad o conseguir la posibilidad de viajar en barco. A ver. ¿Cómo poder sofocar este sentimiento que me embarga? ¡Ay, Fred! Si estás buscando a Ifred, hemos oído que ha vuelto a su ciudad natal. ¿Cómo? ¿De verdad? Pues sí. ¿A que sí, Lloyd? Sí, eso parece. ¡Esta es la mía! ¡Ay, la leche! Mi nieta es tan ingenua. Se ha dejado engatusar por ese granuja. Vale, pero aquí no hay así nada que yo pueda... Aprovechar, no. Espera. No. Vale, pues por esta casucanada. Es el hotel. Vamos a ver aquí ahora. En esta zona no hay granjas de sianas, así que podemos vivir tranquilos y en paz. Este pueblo es tan pequeño que nadie se tomaría la molestia de atacarlo. ¡Examinar! ¡Ay, ya no me acordaba yo de esto, tío! Es cierto, el cocinero este. Aquí llega el chef maravillas, el misterioso rey de las cocinillas. Os voy a dar la receta de un plato delicioso y fácil de preparar. ¡Bolas de arroz! Bueno, pues ya hemos conseguido una nueva receta. Para preparar la bola de arroz, solo necesitas un ingrediente. ¡Arroz! Has conseguido los ingredientes para bolas de arroz. Que la fuerza de los condimentos os acompañe. Pues eso, hay un montón de cuestiones así, de secretitos por ahí. Mira, ¿para qué no puedo pasar? Que si no estás un poquito pendiente de ello, pues no te das ni cuenta de que están. ¿Dónde estás, cariño? ¿Ainj? ¿Ainj? ¿Hablar? Ahí dentro está. Silencio, no le digáis a nadie que estoy aquí. No jorobes. ¿Pero y esto? Voy a hacérselo. Vale, pues ahora hay algo nuevo. Bueno, ¿entonces qué? ¿Me vas a decir que no? Sé que ha regresado a su ciudad natal, Luin. No es eso, es que hay monstruos marinos acechando. Es peligroso y me importas demasiado como para dejarte subir a bordo. ¡Ya está! Muy bien, entonces, entregale esta carta. No, no pienso hacer de intermediario con mi rival en tu corazón. Lo que hay que aguantar. Deja ya de lloriquear. ¡Ah, ya sé! Eh, vosotros, disculpad. ¿Nosotros? Es que hay alguien más. Me gustaría que le llevarais esta carta a Ifred, que está en la ciudad de Luin. No podremos llevársela si no hay manera de cruzar el océano. Si aceptáis el encargo, Max os llevará en su barco. ¡Ja, ja! Estarás de broma. De acuerdo. Todo decidido, ¿vale, Max? No, no pienso hacerlo. Tú me estás tomando el pelo. ¿Te da igual que no le llegue mi carta a Ifred? ¡Lila, sí! Avisadme cuando que estéis listos para partir. Vale, antes de hacer... Antes de partir, que vamos a partir. Quiero mirar una cuestión. Y es que me da cosa de que no lo haya llegado a ver todo. Ahora lo haremos. Un segundo, no cuesta nada grabar. ¿Hasta dónde llega esto? Voy a intentar huir de los... Este es el paso de Osa, paso de él. Es que ya no recuerdo yo si me hice todo este camino ya o no. Vale, entonces... Que igual sí que lo he hecho, ¿eh? Sí, igual sí. Eh... Bueno. Igual sí que lo había hecho en el anterior gameplay. Ah, bueno, por cierto. He vuelto a sacar a Genis, ¿eh? Por Colette. Es un bestia, Genis, ¿eh? Cuando... Saca a veces un... Bueno, ya lo veréis. Como un tipo... No. Como un volcán del suelo. Y... Hace bastante daño, la verdad. Estoy mirando a ver si por un casual hay algo aquí. No hay nada por aquí. Intento esquivar... Eh, mira lo que hay allí al fondo. Mira lo que hay allí al fondo. Ya sabía yo que por aquí podía haber algo. No, bueno. No pasa nada. Venga, hombre. Ah, por cierto. El ataque conjunto ya sé hacerle, ¿eh? Cuando se llene la barra... Lo haremos. Esa. La estalagmita. Fica. Flipa, flipa, flipa. 300 o 400 de daño que acabo de hacerle ahí. Vale. Aquí nada, pero... Tenemos ahí cosillas... Que vamos a verlas ahora mismo. Este juego es mucho de exploración. Vamos primero por aquí. Antes de pasar ese puente... Mira, Rod, justamente. Antes de pasar ese puente... Vamos a ver qué hay por aquí. Bien. Este es el... Este es el poste famoso de... Se ha activado de... Ya está activado, ¿vale? Este es el que luego teóricamente permite... Eh... Viajar... Instantáneamente de un sitio a otro. Que por cierto es el que le hemos enviado la... La expedición a los gatunos estos. Pero bueno. Vamos a ver esto ahora. No lo que os juro. A ver... Hazel, flipa, tío. O sea, es que es muy bruto. Helix es muy bruta, eh. O sea, bruto. O sea... Guau, tío. Voy a bajar un pelín el sonido. Efectos especiales en combate. Yo creo que este es el que me abruma un poquito, eh. Ah, sí. Que hay veces que me salta tema de derecho de autor. No siempre, pero no sé por qué. Y no se me termina de quedar grabado. Vamos a ver esto. Una respuesta sencilla digna de una mente sencilla. Bien. Oof. A ver, a ver, a ver Bueno, vamos a hacer este combate Bueno, mira, ya tenemos aquí a arañitas Estalagmita Además a Genis le he puesto protector Y cuando me atacan Me defiende, digamos, o sea que está muy bien Geyser, wow, wow, wow Muy bien, ¿no? Casi 90 de experiencia, está genial Vale, este es el puente Esta es la playa Perfecto Y ahora vámonos por aquí a ver a dónde vamos Probablemente no me dejaré ya ir mucho más Me imagino Combate ¡Mira! Bueno, pues esto sí que está muy bien Porque esto probablemente De aquí podemos sacar Bastante experiencia ¡Hostias! Mirad, mirad Voy a hacer una cosita Esto es el ataque conjunto, creo Fijaos Y X No, lo he hecho mal Bueno, no sé cómo se hace exactamente ahora Bueno, pues Me están dando pa'l pelo, eh Vale, voy a ir a por la A por la chisma esta Porque si no me va a volver loco Esta nos está dando por detrás bastante Ahora sí Bueno, son muy fuertes, eh Estos, no sé si voy a Voy a hacer una cosita Voy a hacer una cosita Porque son extremadamente fuertes Vamos a ver Para saber un poquito Cuánta vida tienen Este por ejemplo Vale, 122 No le quedan prácticamente nada Genial Oh, toma ya Mira, es que mete 200 de daño ¿Suma ataque? ¿Qué coño es eso? No sé lo que Bueno Hay muchas cosas que todavía no sé Ahora sí Va, tío 200 de experiencia 200, tío Va, tío Vale, hay que tener un pelín de cuidado Porque empieza Probablemente aquí Combates más complicados Pero esto sería genial Para subir niveles Mira que ya tengo para descansar Vamos, Clint Dale Buah, qué buena, tío ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Oh, no recibimos visitas muy a menudo ¿Qué puedo hacer por vosotros? Nada, en realidad Estamos solo de paso ¿Estáis de peregrinación? No Viajamos por el mundo Para estudiar la fauna De las distintas regiones Yo soy zoólogo ¿De verdad? Es una ocupación un tanto peligrosa Con estos tiempos que corren Viajar por el mundo En busca de conocimiento Es maravilloso La verdad es que mi pasión Es observar todo tipo de animales raros Incluso hemos visto Un enorme pájaro de luz ¿Un pájaro de luz? Podría tratarse de Aska El espíritu protector de la luz ¿Ese pájaro es un espíritu protector? Eso explicaría ¿Por qué no había visto nunca Antes algo parecido? ¿Podríais darnos detalles De la vez que lo avistasteis? Esa información puede sernos muy útil Y además me muero de ganas De oír vuestro relato Creo que será mejor Que preguntéis a mis hijos Yo no llegué a ver muy bien al pájaro Vale, eso haré ¿Sabéis? Ese día aproveché Para coger nueces del árbol Suenan muy bien cuando las chocas Como si hicieran música ¿Podemos ver una? Así que esto es una nuez de linquite Sí, es verdad que suena bien Si queréis os regalo esa Yo tengo más Muchas gracias Mira tú por dónde Acabamos de conseguir eso ¿Puedes contarnos todos los detalles Que recuerdes del día En que visteis el pájaro de luz? Estábamos en el desfiladero de Osa Que ya sabemos cuál es Habíamos acampado cerca del pico más alto Y ahí avistamos al pájaro El desfiladero de Osa Ese día hacía mucho viento Había también un árbol con nueces Cuando el viento las agitaba Parecía que cantaban Era una melodía preciosa Y algo misteriosa Un árbol con nueces Cantando una melodía misteriosa Pero, ¿cómo puede ser? Probablemente era un árbol de linquite Se dice que crece en lugares montañosos Y cuando hay viento Sus nueces emiten un sonido Tintineante precioso Ah, no sabía que existiera un árbol así Oye, pero eso quiere decir Que si vamos al desfiladero Veremos a Aska, ¿no? No, el árbol ya no está ahí Puede que alguien lo talara Y se lo llevara O también puede que lo arrastrara Un desprendimiento de tierra Ya, de hecho nosotros No vimos ningún árbol Así que, así cuando estuvimos allí Quizás fuera el tocón Que vimos cerca de la cumbre Hemos viajado por todo el mundo Pero no hemos vuelto a ver un árbol así Ese árbol se consideraba extinto A causa de la explotación forestal Y las catástrofes naturales Yo creo que No creo que vaya a ser fácil de encontrar Hmm Eh, vosotros Gracias otra vez, Sara Joy, ¿os conocéis? Nos ayudó cuando estábamos solos Entiendo Muchísimas gracias por cuidar de estos niños Fue un placer Sara, queríamos hacerte una pregunta ¿Sabes algo del pájaro de luz? ¿Podrías contarnos todo lo que sepas? Pues diría que solo podríais encontrarlo En valles inaccesibles Rodeados de montañas impenetrables Es decir, lugares a los que resulta imposible acceder a pie ¿Y por qué? Porque nosotros hemos estado en todos los lugares A los que se puede llegar con la caravana Si se pudiera encontrar ese pájaro en lugares accesibles Nosotros lo habríamos hecho ya Entiendo Voy a resumir las circunstancias que rodearon el avistamiento del pájaro de luz Primero, lo encontraron en el desfiladero de Osa Esto indica que el pájaro de luz solo se da a conocer en lugares montañosos Segundo, oyeron una hermosa melodía que provenía del árbol del Inquite Seguramente de sus nueces Y tercero, aquel día había un fuerte viento que debió transportar a una gran distancia La música de las nueces del Inquite Creo que eso es todo También han dicho que después de dar la vuelta al mundo Regresaron al desfiladero de Osa Pero ya no encontraron el árbol del Inquite Había desaparecido Y dicen que no han encontrado ningún otro árbol del Inquite En ninguno de sus viajes, al menos no en las zonas en las que se puede llegar a pie Lo que quiere decir que si queremos encontrar a Aska Tenemos que buscar un árbol del Inquite Que esté en un lugar al que no se pueda llegar a pie Uff, a ver cómo se hace eso Sí, bueno, no creo que sea algo que no pueda esperar Y aunque encontráramos un árbol del Inquite Si este estuviera seco También tampoco podríamos hacer nada Y no parece moco de pavo lograr tocar esa melodía Y que se la lleve el viento ¿Y tú no podrías revivir un árbol seco con tus artes sanadoras? Mis poderes no serían suficientes Para envolver la vida a un ser que ya está muerto Tendría que reforzar mis artes con algo Algo que pudiera despertar el deseo de vivir del árbol del Inquite La nuez que tengo igual Algo como una esfera O incluso un fragmento de alguna Además, si un árbol se seca Es porque probablemente se sustenta en una tierra pobre en nutrientes Tendríamos que fertilizar la tierra de algún modo para devolverle su fecundidad Pues yo solo conozco a una persona que pueda tener una esfera de sobra Mi padre Bueno, puede que haya otros enanos en algún otro lugar Igual ellos también tienen No hay nada que hacer Tendremos que olvidarnos de Aska por ahora Fascinante ¡Wow! Ahora entiendo Es impresionante la forma en la que habéis sintetizado toda la información Pero lo único que hemos sacado en claro Es que encontrar a Aska es dificilísimo Sí, tiene razón De todas formas, yo he tomado nota de todos los datos de los que disponemos Cuando queráis recordarlos, venid a hablar conmigo Eso está hecho Sí, pero aquí no tengo donde guardar la partida por lo que veo Por aquí puedo ir Ahí va la leche El tema es que me estoy alejando un montón de lo que es mi... Un punto de salvado que me permita sobrevivir Y aquí hay enemigos que ya son un poquito jorobados Entonces... ¡Ojo Iván! Un segundo Apenas tengo, fijaos Es que apenas tengo ni siquiera Voy a tomarme una perla naranja Para subir un poquito el maná Voy a intentar esquivar más que nada Porque me interesaría llegar a un punto de salvado Sinceramente Mierda Va, tío ¿Qué cojones? Un segundito Voy a mirar un poquito la lupa La lupa mágica con este bicho Vale, ya le hemos quitado la mitad de la vida Guau Estén viendo a ver si por un casual por aquí hay algo interesante Un cofre o algo Es que por aquí hay cosillas, ¿eh? Quieto, Iván Quieto que la... Jeje ¡Viene una estrellita de mar! ¡Ay, qué bonita! Venga, hombre Vaya, toñas me están metiendo ¡Bueno! Que buena Ojo con Reine Que se está quedando sin maná Y yo donde me puedo... ¡Epa! Donde puedo salvar la partida Antes de volver a entrar en combate aquí con nadie Necesito un lugar, tío Va, tío, Iván Te estás metido aquí en un sitio jorobado ¡Ah! ¡Buah! Voy a darle un antiveneno ¿El veneno era panacea? Ahora sí Ahora sí Mira, esto es X, Y, B, A, X Mira, 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 mira todo lo que se está haciendo ahí Es un ataque conjunto que exactamente Hay que configurarlo bien ¡Ee, pero qué daño hacen! Mira qué daño hace, qué cabrón Bien, más o menos Si es que me meto en unos embolaos, tío Vamos a... Mira, ahí arriba Ahí arriba es un tema de esos de conversación No sé si lo veis ahí arriba Pero lo que necesito yo es un punto de guardado ¡Uy, Dios! No sé dónde hay uno Quiero un punto... Iba a mirar por todos los lados ¿Qué cojones? Que viene Bueno Bien, está en la gemita Eso está bien Vale Venga, hombre No sé qué hacer, ¿eh? Me dan ganas de volver y... ¡Uy, Dios! ¡Mira! Esto es un pueblo Aquí podemos grabar igual la partida Mierde, justamente este está esperando ahí, tío ¡Ah, qué buena! ¡Luin! Pero si puedo llegar yo a Luin sin... ¿Sin el barco? Estoy un poquito confuso ¡Je, je, je! ¡Ostras! ¿Esta no es la asesina? ¿Qué? ¿Qué estáis mirando? Ah, no Si va a resultar que eres agradable ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Jope! Estoy aquí solo de paso porque es una parada de mi peregrinación Pero la verdad es que me gusta Esta fuente se alimenta con el agua del lago Este lago se llama Sinoa En esta ciudad estamos muy orgullosos de vivir junto a un lago tan bello No sabemos cuándo atacarán los desianos de la granja que está al nordeste de aquí Vivimos en un constante temor Vivimos con un miedo constante a que nos ataquen en los de la granja Me revienta que la gente venga a cotillear como si fuera un lugar turístico Luin es una ciudad muy bonita y parece tranquila Vivir aquí debe ser un gustazo Ahora este edificio es una tienda pero antes era la casa del alcalde El alcalde fue asesinado por los desianos el otro día Hasta que dejamos un nuevo alcalde El anciano de la tienda seguirá ocupando el edificio Bueno pues aquí ¿Qué tenemos por aquí? Eh, examinar No jorobes tío, mira otra receta Aquí llega el chef maravillas Mira pues la zarzuela se llama Necesitáis pescado de cualquier tipo Y kelp Bueno Una camita, algo donde descansar Algo donde guardar la partida Porque me estoy aquí ahora con los ogros esos y me pongo ahí a subir niveles Pero necesito un sitio donde poder restablecerme en el caso que lo necesite Que son enemigos ya un poquito duros Que es raro que aquí no haya nada De examinar No, no, no hay nada tío Aquí hay una puerta Ostras Hola sed bienvenidos a esta humilde iglesia Que la diosa Martel vele por vosotros y os proteja Bueno lo del ataque conjunto Básicamente es que decidimos Eh, qué quiero Cómo quiero atacar a cada A cada uno o algo así Pero O sea El B El X es Rain El Y es Kratos Y Genis es el A Entonces si yo por ejemplo pongo Que Todos para arriba Por ejemplo Para arriba O sea B para arriba Tú para arriba Bola de fuego Y bola de fuego Voy a probarlo la próxima vez A ver si Entrando en modo ataque conjunto Y dando a todos para arriba O sea B, X, Y y A Y todos para arriba A ver si con eso Consigo hacer un ataque conjunto En condiciones Que eso debe hacer mucho daño Y luego aquí El tema de la cocina Claro pero aquí Quien me interesa Precisamente No es No es Es más bien Efectivamente Es Genis realmente La que Y luego fijaos Tenemos aquí Emparedados O bola de arroz Aunque no me falta Mira pero restar Una pequeña cantidad De PS y PT Vale Pues le ponemos Que esto es lo que me haga Cuando Estemos A ver La zarzuela esta Restar una pequeña cantidad De PT Aumenta temporalmente La defensa Vale pero no Casi prefiero La bola de arroz Por ahora Son hasta 24 recetas De las que disponemos Genial Si os dirigís al norte Daréis con la torre Del maná Antes había mucha gente Que venía a visitarla Y eso se Eso le daba Vidilla a esta ciudad Pero los monstruos Invadieron la torre Y hubo que cerrarla Joder Compro ahora O espero un poco más Parece que tienen Un catálogo De armas Decente A cambio de proveer De armas Al por mayor A esta tienda Consigo productos especiales Del win Y esta caja fuerte Nada Comprar Bueno Oh Dios Esto es muy interesante Mirad Mejoramos el arma De 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 No de Colette Si de Genis No de Rain Si de Kratos Mejoramos Dos cotas de Maya Tanto a Joid Como a Kratos Nada A este Nada A este Una A Reine Una A Joid Tengo dinero Por ahora Una Y una Y ya no tengo Tanto Yo creo Bueno Me falta aquí Cosillas Esto Todo esto Lo iremos viendo Y ya está Vale Pero bueno Y pata de conejo Aumenta la suerte Todo esto Lo iré comprando Pero ahora la verdad Que me estoy gastando Toda la pasta Toma Voy a equiparles Ahora mismo A todos Porque tenemos aquí Mejoras Para Pero para bien Bueno Specificamos por ejemplo El estoque Mejoramos un poquito Tanto el corte Como la estocada Lo quiero Mirad Equipo Óptimo Mejor así Equipo Óptimo Equipo Óptimo Equipo En corte o en estocada En corte Por ejemplo No sé Bueno Estocada Equipo Óptimo Equipo Mira Así lo hace Automáticamente Y no me estoy yo Ahora mismo A ello ¿No? Ya hemos mejorado Todo Pero necesito Más pasta Estoy haciendo Inventario Me parece muy bien Mira Taller de valorización Por ejemplo El osafune Ostras tío Lo podemos hacer El osafune Voy a hacer uno Ya está ¿Qué más puedo hacer? No Este no Porque ya lo tiene Espada de acero Ya la tiene Equipada Kratos Con lo cual Tampoco Pero por ejemplo A la daga de agua Sí que la podemos hacer Plata negra Mira Esto no podemos Hacerla Estas sí Pero ya las tenemos Todos Y he pagado Por ellas Bueno Ah que en corte O en estocada Ah claro Osafune Que claro Que también lo he hecho Efectivamente Vale Venga Pues nada Seguimos Estoy pensando En montar Una pescadería Así que Voy a recorrerme El mundo Para catalogar El pescado De cada región Cada año Que pasa Las capturas Son menos abundantes En el lago Sinoa Aunque seas joven De espíritu Los años Pasan factura Hay que tener cuidado Ay Miernia Esto es lo que ocurre Cuando te olvidas De los años Y tienes que hacer Más de lo que puedes Va Aquí hay la de Dios Es Cristo Aquí ya he estado Necesito 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 la posada Y tiene que haber Una posada Vamos Con total seguridad Vamos a ver por aquí Coño los gatunos Si no tengo Si no tengo Claro Es verdad que no tengo pasta Tío Leches ¿Y cómo consigo llegar Aquí arriba A la casa esta? Fijaos Hay un gato ahí arriba No, seguramente no pueda Antes de esto Es quieto ahí Y contigo ¿Tú qué haces? Vale Por fin Jo, qué maravilla Vamos a hablar un poquito Aquí con la gente Saludos, bienvenidos A esta humilde posada Mi peregrinación Tenía como meta Esta ciudad Es mucho más agradable Viajar en un grupo Que sola Pero Como contrapartida Es muchísimo menos emocionante ¿Queréis comer pescado? Lo acabo de preparar Bienvenidos a la posada 300 aurex Por una noche Que no tenemos pasta O sea, no tenemos suficiente pasta Pero lo que sí vamos a hacer Va a ser grabar Ya por aquí la partida Y claro Ha cambiado un poquito Mis planes No vamos a coger todavía El barco O sea, yo a mí Antes de irme a una zona nueva Me gusta Investigar todo lo anterior La duda que tengo Es que teóricamente O yo pensaba Como que nos iba a llevar El barco aquí A Luan O Luino Como se llame esto Y... No puede ser Pues no son de narices Nos llevaría el barco En cualquier caso Vamos a dejar por aquí El episodio Lo que haré probablemente Será Empezar a matarme yo Por ahí En modo offline Con todo el mundo ¿Vale? Subir pues un nivel más O dos Seguramente Y ya pues Continuaremos Investigando Toda esta zona Antes de Antes de cogernos el barco Así que nada Muchas gracias a todos Espero que os esté gustando Y nos veremos Sin falta En el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias por ver el video!